Bienvenidos a Aprende Remedios Caseros. Hoy tenemos ¿Por qué las ciruelas no pueden faltar en tu dieta? Antes de comenzar publicamos videos a diario, así que suscríbete para más contenido. Su propiedad más conocida es la de ser un remedio natural contra el estreñimiento. Sin embargo, las ciruelas esconden muchos beneficios y nutrientes esenciales para tu salud. ¿Sabes cuáles son? Te contamos por qué esta fruta no ha de faltar en tu dieta. Propiedades nutricionales de la ciruela. La ciruela es una fruta de color rojo y de textura carnosa, cuyas propiedades nutricionales son muy amplias. Algunos de los principales nutrientes que aporta esta fruta son Rica en fibra. Esto es muy importante para el buen funcionamiento de la digestión y evitar el estreñimiento. Contiene vitaminas C, E y K. Aporta sorbitol, un compuesto con propiedades laxantes. Alto contenido en minerales. Potasio, calcio, hierro y magnesio. Por lo que ayuda a mejorar la anemia y estados anímicos bajos. Licuado de pepino y ciruela para bajar de peso. Ingredientes. Una taza de pepino con cáscara rebanado. Tres piezas de ciruela roja o negra deshuesada. Una taza de agua natural. El jugo de un limón. Preparación. Corta el pepino y la ciruela en trozos pequeños y viértelos en la licuadora. Licúa bien. Agrega el jugo de limón y licúa unos segundos más. Cuela si lo necesitas. Beneficios del batido de pepino y ciruela. Los pepinos contienen mucha agua y son bajos en calorías. Tienen propiedades antioxidantes y es ideal para diabéticos. Las ciruelas son un excelente laxante. Ayudan a mejorar el movimiento intestinal y el metabolismo de la glucosa. Mejoran la salud ósea en las mujeres menopáusicas. El limón ayuda a reducir los niveles de colesterol y es rico en antioxidantes. Otros beneficios. Combate el estreñimiento. El primero y más conocido de todos es el de combatir el estreñimiento. Gracias a su fibra alimentaria y al sorbitol que contiene, esta fruta ayuda a mejorar el tránsito intestinal. Además, la pectina, fructosa y azufre que contiene la convierten en un remedio natural infalible. Ayuda a perder peso. Si queremos adelgazar de forma saludable y natural, esta fruta no puede faltar en nuestra dieta. Contiene potasio, por lo que podremos bajar de peso eliminando los líquidos que sobran. Además, aporta pocas calorías, pero mantiene un alto valor nutricional. Ayuda a tratar la anemia. Las ciruelas contienen una importante cantidad de hierro. Si las consumimos junto con legumbres, su efecto es aún mayor. Es un excelente tratamiento anti-edad. Gracias a sus propiedades antioxidantes, la ciruela frena el envejecimiento. Cuida la salud del cerebro. Esto se debe a la vitamina A y a los efectos de la vitamina B que ayudan a conservar una mente joven. Protege la vista. Promueve una buena salud ocular por las vitaminas y antioxidantes que contiene. ¿Estás de acuerdo con el remedio? Mira estos otros videos de Aprende Remedios Caseros. No olvides activar la campanita y suscribirte para nuevo contenido diario. ¡Suscríbete al canal!